Bienvenidos a la charla del capítulo número 5 del curso Introduction to IoT. Mi nombre es Luis Eduardo Chaeta y estaré guiándole durante esta actividad. Vamos a trasladarnos al capítulo número 5. Vamos a abrir la presentación. Muy bien, en esta presentación del capítulo número 5 tenemos que tener en cuenta mucho el tema de la seguridad. Vea que el capítulo 5 nos dice todo debe protegerse. Entonces durante esta actividad, durante este capítulo, estaremos hablando acerca de la necesidad de tener la seguridad como un punto importante a considerar. Porque recuerde que no solo hay que crear esa infraestructura de red, no solo hay que crear la posibilidad de que los dispositivos IoT se puedan conectar, sino que también que exista la posibilidad de que todos esos equipos que estamos incluyendo dentro del mundo de IoT puedan incluirse de una forma segura a nuestra infraestructura de red. Porque lo más importante es que no va a ser que la inclusión de esos equipos IoT puedan activar algún tipo de vulnerabilidad en nuestra red. Entonces deberíamos nosotros de considerar el tema de la seguridad informática como un tema indispensable en cualquier implementación de soluciones IoT. Por eso es de que vamos a platicar acerca de la necesidad de la seguridad en este mundo digitalizado. Vamos a hablar un poco sobre la protección a nivel empresarial. Vamos a explicar también cómo poder proteger esos equipos personales y los dispositivos. Muy bien, comenzamos. Comenzamos con la seguridad en el mundo digitalizado. Recuerda que hay muchos datos que fluyen en el Internet, por supuesto. Están los datos personales. Los datos personales o de identificación personal o podríamos decir que información personal sensible son datos los cuales hay que proteger. Como por ejemplo el número de identificación o como dice por aquí el de seguridad social, la dirección de correo electrónico, la fecha de nacimiento, nuestra huella digital, la dirección particular, las fotografías incluso. Todo eso es necesario protegerlo, nuestra información sensible. Y por otro lado, vea que tenemos los datos informativos, datos como lo que podemos censar en un dispositivo IoT. Entonces la información que normalmente estamos censando en un dispositivo IoT no necesariamente necesita algún tipo de protección especial, ya que esa información, obviamente, la tenemos que proteger. Pero no tanto como una información sensible personal, sino que la información generada por los sensores de IoT debemos nosotros manipularla de una manera muy, muy rápida. Y recuerde que si nosotros incorporamos una solución, como diríamos una VPN, solo para la transmisión de los datos censados, eso podría generar algún tipo de retardo en la sensibilidad y la transmisión de los datos a procesar. Entonces, hay dentro del material de texto la práctica de laboratorio en donde nos mencionan los diferentes tipos de datos. Es importante que esta actividad pueda usted realizarla e identificar diferentes datos que en algún momento nosotros podemos llegar a generar, a proteger y ver cuánta esta información es sensible. La pregunta puede ser, ¿quiénes desean nuestros datos? Por ahí hay personas buenas, personas malas y como se menciona mucho en el tema de seguridad informática, los famosos hackers. Hackers de sombrero blanco que son personas que utilizan herramientas de penetration testing para probar actividades y vulnerabilidades de los distintos sistemas sin comprometer información, sin robar información, sino solo para verificar estados de vulnerabilidades para que podamos protegerlo. También están los hackers de sombrero gris, se les llama, que son personas que no necesariamente son 100% malintencionadas, sino son personas que podrían ser que por tener reconocimiento de la comunidad, por tener algún tipo de mantener el ego personal en el momento cuando estén accesando a datos que no son autorizados para ellos, puedan tener algún tipo de satisfacción solo con el puro hecho de haber tenido acceso a ese tipo de información no autorizada. Y por supuesto están los hackers de sombrero negro que utilizan la información para robar, robar información, hacer daño, generar algún tipo de consecuencia con distintas motivaciones. Así que en el internet, como les digo, siempre hay personas bienintencionadas y personas malintencionadas también. Los datos en personas equivocadas pueden ser un problema, ya que las credenciales, por ejemplo, de su correo de Gmail, su correo de distintos servidores, pueden utilizarse con malas intenciones, así que ese tipo de cosas hay que protegerlas. Por aquí se mencionan unos datos de escenarios que han existido, así que siempre hay que tomarlo en cuenta, en el momento cuando nuestra computadora o el dispositivo IoT está conectado al internet, es un dispositivo, un equipo vulnerable. Así que hay una práctica laboratoria para que la tome en cuenta, es la huella digital de internet, para que no la deje de hacer importante esa actividad, por favor. Entonces las buenas prácticas, vea que aquí se mencionan buenas prácticas a la hora de implementar soluciones de seguridad en nuestras infraestructuras, ya sea personales, de red o de IoT. Primero habría que hacer una evaluación de los riesgos de nuestro rendimiento de nuestros equipos, políticas de seguridad, medidas físicas, medidas en cuanto a la seguridad de los recursos humanos, y bueno, en fin, hay una serie de recomendaciones que se mencionan en esta presentación para tomar en cuenta, muy importante que las tomemos en cuenta. Con respecto a la seguridad física, recuerde que una de las necesidades hoy en día es que podamos nosotros tener acceso a saber qué equipos son los que estamos utilizando nosotros en nuestra red. Entonces le voy a mostrar, por ejemplo, la red en donde yo estoy conectado. Para eso voy a entrar a la línea de comandos de mi computadora, y voy a verificar la IP de mi computadora. Vea que aquí tengo las diferentes tarjetas de red que manejo en mi computadora, y vamos a ver la tarjeta de red que utilizo para conectarme al internet. Aquí tengo el adaptador Local Area Connection, entonces aquí tengo mi tarjeta LAN, y aquí va apareciendo mi dirección IP, vea que es la 192.168.37.115. Esa sería la tarjeta de red de mi computadora, y la dirección IP que en este momento estoy utilizando. Vea que aquí tengo mi gateway, tengo mi dirección MAC, entonces yo podría verificar los equipos que me están sirviendo para salir al internet. Puedo utilizar el comando 3RT, 3RT voy a hacer una traza hacia bobble.com. Ya vamos a dar ENTER. El primer equipo que nos debe de aparecer sería nuestro gateway, en este caso vea que es un equipo Linksys, ese sería mi equipo gateway de mi conexión hacia el internet, que es un equipo, cabalmente un Linksys, si se da cuenta usted. A continuación me debería aparecer en mi segundo salto, el firewall que yo tengo en mi casa para poderme conectar al internet, esa sería la dirección IP de mi firewall, y a continuación debería aparecer la dirección IP del equipo que me conecta hacia el internet. Vea que esa es la dirección IP del equipo que me da el proveedor de servicios para conectarme al internet. Entonces obviamente a ese equipo yo no tengo acceso, tengo acceso a los dos primeros. Entonces voy a conectarme a mi primer gateway, que sería el equipo 192.168.37.1. Vea que este es un equipo Linksys, como le decía, y vamos a entrar a la gestión de este equipo, vamos a ingresar las credenciales, y estoy entrando a mi access point. Entonces, aquí vamos a tener acceso al access point por el cual estoy conectado, y algo importante sería esta pestaña, la pestaña de seguridad. En la pestaña de seguridad nos damos cuenta que ahora todos los access points tienen un firewall incluido. Entonces lo importante acá es que nosotros podamos mantener el firewall activado, no solo tanto para IPv4, sino para IPv6. Importante que lo tengamos implementado, porque recuerde que hoy en día nuestras computadoras, por ejemplo, la mía, dése cuenta que tiene direccionamiento no solo IPv4, sino también direccionamiento IPv6. Debería que no cancelé esto, entonces denme un segundito. Muy bien, ya cancelé el trade-off. Ahora voy a verificar nuevamente la dirección IP de mi computadora. Vean entonces que mi computadora tiene no solo direccionamiento IPv4, sino que tiene direccionamiento IPv6. Entonces, como tiene esos dos direccionamientos, hay que proteger los dos. O sea, el firewall de uno no defiende los ataques hacia el otro protocolo, así que hay que implementar firewalls en los dos protocolos. Entonces sería un ejemplo de las cosas que se implementan en nuestro access point. Por otro lado, vemos que ese sería mi primer salto, por lo menos el Inksin. Vamos a ver mi segundo salto. En mi segundo salto les puedo mostrar... Les puedo mostrar, denme un momentito... Este equipo que tengo acá es un firewall de infraestructura que tengo yo en mi casa. Y que, por cierto, en estos momentos es un Fortinet. Porque me toca testear distintos equipos. Y ahora estoy testeando este equipo de Fortinet. Muy bien, y les voy a mostrar. Aquí tenemos este equipo Fortinet, que es el appliance que me está defendiendo la red de mi casa. Es el equipo que da la cara al Internet en mi casa. Entonces, este Fortinet me ayuda para bloquear intentos de conexión que vengan desde el Internet. Intentos malintencionados, ¿verdad? Y algo que hay que tomar en cuenta siempre es el estado de salud del equipo. Los recursos con los que contamos. Y si los recursos ya están siendo insuficientes, ya es momento para migrar a una siguiente versión de equipo. Un equipo mucho más grande, ¿verdad? Vea que este firewall me da información acerca de las sesiones que tengo yo en mi equipo. Me dice sobre las conexiones que tengo incorporadas en el equipo. Me da información acerca del tráfico. Esa sería una información muy importante que me da mi firewall. Y por eso es una buena recomendación la que le hago. La recomendación de que usted implemente un firewall en su casa, aparte del firewall que tiene su computadora, sería bueno que usted protegiera la red, la red de su empresa, la red de su casa, utilizando un firewall de infraestructura. Porque además de protección, vea que nos da mucha información. Vea que eventualmente en mi red se están generando picos. Podrían ser descargas o actualizaciones o solicitudes de información que poco a poco vamos estando haciendo aquí en mi casa. Así que esta información es importante que la podamos nosotros tomar, administrar y tomar decisiones en base a esa información. Entonces a lo que voy es que no solo es importante el firewall para poder bloquear o proteger las redes que me interesan, sino que también podamos nosotros tener ese monitoreo que es indispensable. Ese sería un ejemplo de un firewall de infraestructura, un firewall appliance que me está cabalmente protegiendo el perímetro de la red de mi casa. Por eso es de que se le llama una seguridad física, una seguridad en donde estamos en mi red, digamos aquí en mi casa, vea que lo que estoy teniendo es un firewall, un equipo que me está bloqueando, que me está protegiendo la red interna. Esta sería la red inside, la red inside, me la está protegiendo con respecto a esa red outside que tengo yo por acá. Quiere decir que la red que me interesa a mí proteger sin duda es esta red inside y para eso es que tengo ese firewall, esa sería la recomendación. Montar un equipo de seguridad en el perimetro a nivel de la infraestructura de RedLand. Por supuesto existe dentro de mi Windows, dentro de mi computadora personal, así como en la de ustedes, el firewall personal. Vamos a entrar al panel de control. Vamos a entrar al panel de control. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar al panel de control. Dentro del panel de control, voy a abrir la vista detallada. Denme un momentito por favor. Y aquí en la vista, no por categoría, sino detallada, vamos a poner los iconos pequeños. Vea que por aquí nos aparece el firewall de Windows, el Windows Defender. Entonces, sin duda es una de las herramientas en el sistema operativo Windows que debe de estar activada. Entonces serían dos ejemplos de soluciones de firewalls. Una basada en un appliance y también con el link, si dese cuenta, que es un equipo que implementa un firewall también. Y además, otro firewall basado en host. El firewall que me implementa mi mismo sistema operativo Windows. Los dispositivos IoT, a la vez que tanto los sistemas como las computadoras o los equipos móviles, vea que necesitan también de seguridad. Porque esos dispositivos IoT, de alguna manera, están conectados hacia la red, o hacia la infraestructura de red, o hacia el internet incluso. Y como están conectados, eventualmente podrían estar vulnerables. Por eso es importante que esos dispositivos IoT puedan contar con una protección de infraestructura, como lo vimos, como el firewall que les mencioné, que les mostré. Pero además, es importante que cada uno de esos dispositivos IoT tengan su seguridad propia, como por ejemplo el último parche de sistema operativo. Si montamos un Raspberry Pi, que ese Raspberry Pi tenga la última versión de sistema operativo, que si tenemos un Arduino o tenemos algún sensor, que todos esos equipos, todos esos equipos IoT puedan estar conectados a la red de una forma segura. Así que es algo que hay que tomar en cuenta. Porque recuerde que no vaya a ser que ese dispositivo IoT abra una vulnerabilidad en nuestra red, para que un hacker pueda entrar por esa vulnerabilidad, explotar esa vulnerabilidad, y por medio de esa red, no sé, tal vez robarnos información, tener acceso a información no autorizada, o cuantas cosas se podrían hacer. La red inalámbrica, hay que protegerla, recuerde que los equipos inalámbricos, como los access points, tienen la posibilidad de implementar distintos algoritmos para esa conexión. Entonces, primero deberíamos nosotros de considerar cambiar la contraseña de la red inalámbrica de una forma permanente, cada dos semanas, cada tres semanas, cada mes, cada dos meses, pero siempre es una buena idea estar cambiando la clave de la red inalámbrica. Además, cambiar el SCID de forma común, diríamos, en el momento cuando cambia la clave, sería bueno cambiar el SCID. También sería bueno que el access point no anuncie el SCID, para que cuando alguien descubra la red no reconozca fácilmente el nombre de la red. Sería bueno que si en su oficina, en su casa, tiene el acceso de red no solo para usuarios internos, sino para usuarios externos, que esa red inalámbrica para esos usuarios temporales tenga un tipo de seguridad distinta y que sea una red aparte dentro de su access point. Recuerden que ahora los access points modernos permiten una red de visitantes. También habilitar ese firewall integrado, como ya lo vimos. Los algoritmos de inscripción, siempre es recomendable utilizar los más robustos, mantener el sistema operativo actualizado del access point, el filtro de direcciones MAC sería una buena alternativa para incorporar en el access point, definir qué direcciones, qué computadoras, qué equipos se pueden conectar y cuáles no. Deshabilitar la administración del access point vía inalámbrica. Dese cuenta que mi computador en este momento está conectada de forma alámbrica y por eso es que pude entrar a la administración del access point y proteger esos equipos inalámbricos que están conectados físicamente al router, también hay que protegerlos. Así que, como le digo, con ese firewall appliance sería una muy buena idea y recomendación para incluir como protección adicional a sus dispositivos. Recomendaciones que da el material, mantener el firewall activo de su sistema operativo, administrar su sistema operativo o navegador web de una forma continua, o sea que el sistema operativo no esté abandonado, sino que continuamente pueda usted estarlo actualizando con los últimos parches y recomendaciones de seguridad. Proteger todos los dispositivos de forma física y de forma de software también con un firewall appliance, es una muy buena idea. Utilizar antivirus y antispyware sería una recomendación importante dentro de lo que se maneja en este curso, en este capítulo número 5. El packet tracer dentro del curso es una herramienta que sin duda es fundamental para obtener los conocimientos y poder tener la abstracción de una forma más coherente como nos dicta la teoría y amarrar esa teoría con la práctica. Dentro del curso y en este capítulo hay un laboratorio para recomendación de cómo proteger un router inalámbrico. Entonces, por eso es de que se recomienda esta actividad de packet tracer porque se dan unas buenas recomendaciones, las buenas prácticas para la protección de un router inalámbrico. Recuerde que una de las aplicaciones de IoT es la implementación de domótica. Domótica es la creación de esos hogares inteligentes en donde vamos a tener sensores, vamos a tener luces, vamos a tener motores, vamos a tener IoT como una herramienta que nos pueda automatizar procesos diferentes dentro de nuestras casas. Así que esos hogares inteligentes, recuerde que no solo hay que crearlos de forma inteligente, sino también protegerlos, protegerlos de forma inteligente. Los puntos de acceso públicos hay que tratar la manera de evitarlos. En el momento cuando se necesite, pues de plano hay que usarlos, pero que no sea algo cotidiano. Porque recuerde que esos puntos de acceso públicos puede ser un foco en donde podamos habilitar vulnerabilidades en nuestros equipos o pueden ser lugares en donde hay personas que están buscando cómo poderse conectar de forma no autorizada a esos equipos que se conectan a esos lugares públicos. Como una recomendación adicional, vea que esta filmina nos recomienda que el Bluetooth de los equipos estén apagados cuando no lo utilicemos. Porque sin duda el Bluetooth también es una fuente de vulnerabilidades en nuestros dispositivos móviles. Aquí hay un ejemplo de cómo configurar una VPN en un smartphone. Entonces es una muy buena idea conectarnos por medio de VPN a las distintas redes que nosotros podamos llegar a tener en nuestras empresas. O incluso en nuestras casas. Aquí les voy a dar el ejemplo en mi smartphone. Vea que tengo aquí mi teléfono móvil. Voy a mostrarles dónde es que se implementa la conexión de VPN. Para eso vamos a ir a las herramientas de administración. En las herramientas de administración, vea que aquí tengo la herramienta de búsqueda y voy a buscar VPN. Voy a buscar VPN. Y por aquí dice más ajustes de conexión. Le voy a dar clic a VPN. Y aquí me lleva a donde están los ajustes de conexión. Vea que aquí abajo nos aparece VPN y dice ninguno. Entonces le voy a dar clic. Y aquí es donde puedo configurar una VPN. En la esquina superior derecha le doy clic donde dice más opciones. Le doy clic. Y donde dice añadir perfil. Vamos a crear un perfil de conexión. Aquí le pongo el nombre de mi conexión. El cual podría ser conexión a universidad, conexión al trabajo, conexión a mi casa. Bueno, en fin, le puedo poner un nombre que puede ser también un nombre descriptivo. El tipo de conexión de VPN, vea que depende del sistema operativo que usted maneje actualmente en su equipo móvil. Tenemos distintas opciones. Tenemos L2TP. Que diríamos es lo más común. L2TP es una conexión que se puede hacer incluso desde el mismo Windows, desde el mismo Linux. Es una opción bastante cómoda. Y así, vea que existen otras opciones. Esta IPSec, que sin duda es una de las mejores opciones con el intercambio de IAES, IKE, versión 2, PSK. Un PreShare Key. Entonces, el PreShare Key es una de las opciones, diríamos, más comunes. Cuando nos queremos involucrar o incorporar a una VPN con una clave previamente compartida. Y sin duda está una opción avanzada. Es una opción que se utiliza mucho en las empresas. Es la implementación de una VPN utilizando el protocolo estándar IPSec con el intercambio de IAES, versión 2 y con RSA. Eso implica la implementación de certificados digitales. Así que, ahí es donde nosotros implementamos nuestra VPN. En este caso, desde un equipo móvil que es Android. Así que, por favor, importante que lo tome en cuenta. Es posible conectarnos a las VPN desde nuestros equipos móviles también. No solo desde nuestras computadoras, sino que también es posible hacerlo desde nuestros equipos móviles. Y si podemos hacerlo, hagámoslo. También aquí abajo, vea que están los pasos para conectarse a la VPN desde un equipo IOS o iPhone. Así que, para los que tengan iPhone, pues ahí está el procedimiento para poder conectarnos a la VPN desde su equipo móvil. Hay una práctica laboratorio muy interesante donde dice descubra su propio comportamiento riesgoso en línea. Creo que valdría la pena hacer una retrospección acá sobre cómo es que nosotros navegamos, interactuamos con el Internet, interactuamos con las redes externas y que hagamos conciencia. Para ver si eventualmente nosotros podemos llegar a ser vulnerables o podemos ser objetivos de algún tipo de ataque por algún hacker. Aprovechando algún tipo de vulnerabilidad que tengamos dentro de la infraestructura de la red por el medio de la cual nosotros nos conectamos. Y bien, hemos llegado al final del capítulo número 5. Diríamos un capítulo muy ilustrativo con temas de seguridad informática muy importantes para que lo podamos tomar en cuenta. Y aquí tenemos el resumen. También, recuerden que comenzamos desde verificar qué información nosotros podemos llegar a compartir, cuánta de esa información es sensible, cuánta de esa información, cuánto de esos datos son informacionales. Posteriormente, recomendaciones para poder proteger no solo nuestras computadoras, sino el perímetro de nuestra red. También, finalizamos con el tema en donde recomendamos activar los firewalls, no solo de sus computadoras, de sus equipos móviles, también de implementación de un equipo de infraestructura como firewall, un firewall appliance. Una pregunta podría ser de qué marcas podríamos nosotros estar considerando implementar esos firewalls appliance. Hay de muchas marcas. En el caso de Cisco están los ASAS, los Adaptive Security Appliance, están los Fortinet, está Checkpoint, está Barracuda, y así hay muchas marcas. Entonces, una de las recomendaciones sería, no importa la marca que usted escoja, pero es importante que usted implemente un firewall. Recuerde que no necesariamente con el firewall más caro o con el firewall de la mejor marca, nosotros vamos a estar 100% seguros, porque esa red no existe o ese escenario no existe. Lo que hacemos a la hora de montar un firewall, a la hora de activar nuestro firewall en nuestras computadoras, es tratar la manera de minimizar esos riesgos. Eso es realmente lo que hacemos a la hora de implementar soluciones de seguridad informática. Y por último, el material hace sus recomendaciones cuando estemos en contacto con redes públicas. Muy bien, con eso hemos terminado el capítulo número 5. Muchas gracias por su atención.